y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo cambiar el nombre de usuario en tiktok de una manera fácil y sencilla básicamente vamos a buscar la aplicación de tiktok ustedes la tendrán en algún lugar van a la parte de perfil y van a la opción editar perfil y dan clic como digo en editar perfil y pueden modificar tanto su nombre directamente o su nombre de usuario que tiene que ver con el arroba por ejemplo arroba bueno tal cosa verá entonces el nombre de usuario es ese así que ustedes lo cambian y le dan en la opción de guardar o pueden cambiar simplemente su nombre de usuario pueden su nombre de perfil bueno ustedes decidirán que le conviene o pueden cambiar los dos si quieren pero bueno como digo ustedes decidirán qué es lo que le conviene a cada uno y como digo le dan guardar y listo y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo